Las cifras de letalidad a causa del COVID-19 en el Valle del Cauca han registrado una significativa reducción, sin embargo, continúa siendo preocupante el caso de los muertos en el departamento, donde superamos la barrera de los mil fallecidos a causa del virus. Al respecto, se refirió la Secretaría de Salud del Departamento, María Cristina Lesves. En la semana 13 tuvimos una letalidad que superaba el 8%, es decir, que el 8% de las personas enfermas podrían morir. En este instante la letalidad está en el 2.27. Es decir, hemos mejorado mucho a pesar de tener un número de personas muy importantes que han pasado por la unidad de cuidados intensivos. Han pasado 1.350 personas por la UCI y hemos perdido 1.200 vidas. Si bien en el Valle del Cauca hasta la fecha se registran cerca de 1.400 personas en UCI, la Secretaría de Salud indicó que algunos municipios que se están priorizando para garantizar la disponibilidad en camas para quien lo requiera. En ciudades como Buga, Tuluá, Florida, Palmira y Pradera, que es donde tenemos el mayor número de casos, no tuvimos congestión para asignar las UCI. Este fin de semana tuvimos la posibilidad de reaccionar rápidamente a asignar las UCI y no tuvimos a veces una cola que se nos viene armando. Hay que mencionar que según el último boletín del Ministerio de Salud, se reportó por primera vez que el Valle del Cauca tuvo más de 1.000 contagiados positivos por COVID-19, cifra que genera alerta ante la posible llegada del pico más alto. Por otra parte, según las estadísticas, las edades en las que se han registrado mayores casos de muerte oscilan entre los 60 a 89 años de edad, con más de 800 fallecidos, y en su mayoría corresponden al sexo masculino. Gracias por ver el video.